Quiero que mi hermano mayor, Josema, venza su desorden alimenticio y se recupere. Tirar, triturar y aplastar, esa es la actividad con la que los neoyorquinos y visitantes se preparan para el cierre de 2019. Comenzar dejando los malos recuerdos en el año viejo, a nadie le cae mal. José María, un ecuatoriano de 18 años, no fue la excepción. Antes yo sufría de obesidad y todo empezó con una dieta y esa dieta se convirtió en dejar de comer o si comer, vomitaba. Y casi me mata tres veces, me dio dos veces paro cardíacos, me tuvieron que internar inclusive en un centro psiquiátrico donde me hicieron inclusive electroshocks. Las personas llegan a las calles de Times Square al cierre de año para simbólicamente acabar con un mal recuerdo y en ocasiones adquirir un compromiso que aunque es frente a extraños tiene mayor valor. Macarena, madre de Josema, explica por qué. Y el miedo que hay de todo esto es que el 85% de los chicos y chicas que tienen anorexia no sobreviven. Es como un cáncer, es una enfermedad terminal que la única diferencia es que tienes que aprender a controlarla. Mientras turistas como estos ecuatorianos vienen con un propósito de mejorar su salud, hay otros que llegan buscando triturar sus claves de internet, cheques que han guardado por décadas y hasta destruir impresoras que han causado frustración durante el año, para así comenzar 2020 en ceros, renovados y en ocasiones premiados. Me gané dos entradas para Mean Girls y me gané mi salud. Yo siento que me gané mi salud. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Gracias. Gracias.